A la edición de algunos de vosotros, los más mayores, voy a realizar un mini tutorial un poquito más fuerte para que les sirva también a los chudocas de un poquito más de nivel. Entonces vamos a hacer un poquito algunos ejercicios de fuerza y luego unos ochikomi de técnicas un poquito más avanzadas. Muy bien, vamos a por ahí. Debido al poco espacio que tenemos, lo voy a realizar de rodilla para que me podáis ver, iniciamos una cuclilla aquí, ¿te acuerdas? Hacemos un maiokemi, una lagartiza, subimos, tiramos, maiokemi, lagartiza, subimos. Unas abdominales en shankha kubatani, ¿vale? Diez series. Por cada lado serían 20 repeticiones de shankha. Bien, reflexiones con los dedos, a ver que nos den bien aquí, ahí mirando la cara arriba, mojando el pecho. Y volvemos a las abdominales, cuando realizamos pieles. A continuación podemos realizar flexiones con los puños, ahí, hop, hop. Bien, ahora vamos a realizar giro rápido el boca abajo, diez, cinco por cada lado. ¿De acuerdo? Que sepan bien, apoyamos piel a la derecha, a la izquierda por aquí. De izquierda a la derecha. De izquierda a la derecha. ¿Ok? Cinco veces por cada lado. ¿De acuerdo? Y terminamos con una serie de flexiones de manos sobre manos, ahí, tocando el pecho. Ahí. Un poquito de hombros, y giro, y vamos con los Uchikomis, voy a mostrar en esta ocasión Uchimata, me sirvo de dos sillas para marcar la distancia, para que podáis verlo en el vídeo, vosotros podéis elegir la distancia que es de seis. Vamos a realizar los pasos en este lado derecha, en este lado izquierda, quedamos desde este lado, y vamos con un trote suave, y colocamos la mano derecha, izquierda, y la mano de la mano, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Ahí. Podemos entrar en un salto, con un salto, ahí en un salto, esa es la de la solata, esa es la de la mano, ¿vale? La pasa, la mano. La pasa, la mano.